La fiesta ya no es en la finca. Tomás iludió en su máxima expresión. Ya era hora de que hubieran llegado. ¿Sabes? Yo sé lo que estás a punto de hacer. No tengo idea dónde está Bravio. No tengo ni idea. Lo más conveniente es que tú me devuelvas mi vida. No, yo me lo voy a quedar. Ya estoy cansado de luchar contra la corriente. No cambia Luis a mí no hubiera apartado donde ellos la puedan cerrar.